Jajajajajajaja Como cambio los papeles no? Que vas a hacer ahora sin tu... AHHHHH Que es esto? Es el ataque del serbido, la forma mas cruda de la magia del bardo AHHHHH Uhhh eso si que tengo que ser doloroso Acabo de tapar ser los oidos? ¿Alguna última palabra Antes de quedar inconsciente? Bueno, yo Lo siento Ahora me doy cuenta de mi error Ser una chica en balas no es lo mío He estado bajo la influencia de Bosh Demasiado tiempo ¿Qué? ¿Podemos empezar de nuevo? ¿Toma amigas? Sí, por supuesto que seré tu ¿Amiga? ¡Honda!